¡Suscríbete! Cuando se pensaba que de frente desde el tiro de esquina la tiraban al área, la armaron con peral, ya aparece Arguello para ganarla con golpe de cabeza, lo iguala, lo decíamos, salió con todo en busca de la igualdad y lo encontró aquí Arguello con 10 Canseco y no sé si es autogol, señores, lo iguala de esta forma, Santos, Santos 1, alianza atlético de su llena 1, entre Arguello y Canseco al fondo del arco.